Se los voy a presentar para los que no sepan quiénes son estos chamacos, porque nos ven en toda la República Mexicana a través del 142 de Sky y en los sistemas de cable de muchas provincias de nuestro país. Estos dos niños y esta niña preciosa, bueno, ellos tienen un programa de radio en Hexa que pasa los sábados a las 4 de la tarde. Y ella, bueno, va a ser una de las próximas, de nuestras próximas conductoras de Televisa Monterrey. Gracias, que estamos preparando para que en un futuro ocupen puestos, por ejemplo, de Ingrid, que ya va de salida. Sí, ya está vieja ya, ya está vieja Ingrid. Y de todas las conductoras de televisión que algún día han de dejar la pantalla, ¿no? Pero ¿por qué? Por favor, Sabrito, qué difícil se me hace para Ingrid. Pónsela, por favor, para que sienta el rigor, la Ingrid. Pero esa es el rigor, de verdad. Ingrid, hay que darle paso a las nuevas conductoras, ¿verdad? Ha sido muy bonita tu carrera, ha sido muy linda con nosotros, pero todo tiene un ciclo, tiene un principio, tiene un final, ¿verdad? Les agradezco a todo mundo el apoyo. Este, a mis 27 años me retiro y ya estoy muy grande para la televisión. No, 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 Ingrid, no. No, 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 faltan 20 años, pero te estoy dando la noticia desde ahorita. ¡Ah, ok! ¡Que se pare la viejita! Adelanto. Bueno. Ok. Voy a platicar con estos chavos acá. Adelante. Y estos dos chamacos, bueno, ya les dije que están en una estación de radio acá. Monterrey, yo quiero que me digas tu nombre para que la gente sepa tu nombre. Bueno, yo me llamo Michelle, Grace Michelle, y tengo 16 años. Michelle, ¿se llama Michelle? Pero viste el tono inglés. A ver, ¿de nuevo? Michelle. ¡Exacto! ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Jorge Cavazos, para servirle a Dios y a usted. ¡Ah, qué hijo, bien! Y acá Oscar Burgos Jr. Muy correcto. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente. A grandes rasgos, dígame, ¿qué opinan de Justin Bieber? Pronto. ¿En tres palabras o en general? Y luego los amos. Ah, ok, perfecto. Yo creo que, ¿qué opinan de Justin Bieber? Inteligente, talentoso y... Y controversial. Ok, muy bien. ¿Es el nuevo Elvis Presley? Quizás puede ser, yo nunca lo compararía con el Rey, pero puede ser. ¿Qué piensas, Michelle, de que fume marihuana? Pues es un poco complicado responder esa pregunta, porque yo siento que las personas pueden cambiar, y si él se pone las pilas, puede cambiar, pero realmente está muy mal. ¿Qué fume marihuana? Que fume marihuana, claro. Claro, sobre todo porque es un ejemplo para los chavitos. Claro, y hay puras chavitas que los siguen y quién sabe si puedan caer lo mismo, pueden recurrir a lo mismo. Que los sigan como ejemplo y entonces empiecen a fumar mota porque creen que es lo correcto. ¿Es lo que tú dices? Sí. Ahora, tú, Jorge, ¿qué piensas de que, por ejemplo, ayer se portó muy chido, fue a Guatemala y traía unos tenis carísimos, yo supongo, y a un niño le gustaron, un niño guatemalteco que no traía zapatos, andaba descalzo, se los quitó, se los puso y hasta se los amarró. Exactamente, sí, la noticia que vimos muchísima gente fue que él iba caminando y al niño le gustó mucho los tenis, lo cual, pues los tenis son de marca, cuestan muchísimo dinero, y a él no le importó porque vio que el niño necesitaba tenis, estaba descalzo y pues él se los quitó y con todo fue y le abrochó los tenis y todo eso. Pero no es nada más para dar imagen de que soy bien chido. No creo porque no había cámaras ni nada, o sea, eso fue fuente de personas que estuvieron en los hechos. Hay una fotografía, yo no dudo que le haya dado los tenis, no lo dudo. No, 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 pero se ve que alguien la tomó y ni siquiera él se dio cuenta que la estaban tomando, o sea, fue un acto que él tuvo por su propio criterio darle los tenis y además abrochárselos, darse el tiempo de abrochárselos porque obviamente al niño no le quedaban. Como dice Jorge, normalmente esos artistas traen objetos, prendas muy caras y seguramente sus tenis eran la marca más cara que puedes encontrar en Italia y él se los regaló sin bronca. Yo creo que fue un acto muy, muy noble de él y lo respeto por eso. Ahora tú, como teenager, ¿te gusta? ¿Él físicamente es guapo? Físicamente está bien bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! No, no, pues está bien bueno. Miren, es muy lindo, le doy una poca panomita. O sea, ¿por qué palabras está guapo? Está bien bueno. Está un poco más arriba de está guapo, está muy bueno. O sea, arriba de guapo está muy bueno. Sí, hay muchos niveles. O sea, es muy guapo, es muy guapo. Súper guapo. Sí, súper guapo, muy bien. Ahora... Está súper guapo. Sí, súper guapo, ok. Y se junta mucho con gente de color. Él se junta mucho con... bueno, son negros, no tiene nada que diga negros, como decir amarillos o decir blancos, ¿verdad? Sí, es correcto. Supuestamente hace poco dio una noticia de que ya se estaba tratando de alejar un poco de esas personas, no porque sean negros, sino porque le estaban trayendo algunos problemas. ¿Los afroamericanos le estaban trayendo problemas? ¿Por qué? Porque gracias a ellos se involucró con las drogas, con el alcohol, con las fiestas a reventar, tal grado. ¿Tú crees que ellos influyeron en eso? Claro, es todo su entorno y no solamente ellos, sino mucha gente que ni nos enteramos que le da ese tipo de facilidades, como una droga, como el alcohol, como las fiestas. No la andaban corriendo a principios del año de su colonia, Calabazas, en Los Ángeles. Los vecinos, es que me escupió en la cara, estaba drogado y me escupió. ¿Escupió a un vecino en la cara? Sí, claro. Entre mil amenazas que se aventó. Ahora, la gente, sus amigos, los de color, son mucho más grandes que él. O sea, tienen mucho más edad que él, entonces, pues es más fácil que ellos le ofrezcan a Justin la droga y pues él no tiene idea de qué se trata. Pero también es obvio, ¿no? Porque está en una disquera donde manejan muchos raperos y frecuentan muchas personas. Bueno, de hecho, Husser se llama el que lo... Usher. ¿Husser? ¿Husser fue el que lo lanzó, no? Husser. Pues no, según yo es Usher, pero igual tiene información que no sabemos. ¿Quién información que no sabemos? Espérame, yo soy del tiempo de los Rolling Stones, o sea, no, la verdad. ¿Y si podías pronunciar Mick Jagger? Ah, sí. Ah, sí. Husser. 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 No, Husser. 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 ¡Pácalo, pácalo! Bueno, el vato ese. El altote, sí. El altote ese. No creo que tenga que ver con su mal comportamiento porque Husser siempre tuvo una imagen, digo, no que sea una imagen muy limpia, pero nunca lo habíamos metido en los problemas que tuvo Justin. No, es cierto, tiene razón. Fue un poquito más inteligente. Se le conoce como un buen productor musical. Sí. Bueno, ok. ¿Qué va a pasar con Justin Bieber? A ver, Michelle, ¿qué va a pasar? Yo siento que Justin Bieber básicamente está tratando de renovar su imagen, está tratando de hacerse lucir ante los niños y aprovechar ese momento que tuvo en Guatemala. Yo siento que va a madurar, en pocas palabras. Aparte, está tiempo, está tiempo de dar el nuevo paso de decir, oye, ¿sabes qué? Él dijo que estuvo fumando hierba. A las prostitutas, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, contactó unas servidoras sexuales. Pues yo creo que tiene que ver también con quién te juntes y en qué sentido lo hagas, si lo haces de una forma responsable o no. No sé de qué me estás hablando. No, no sé, estoy seguro que no entiendes. No sé de qué me estás hablando. ¿Tienen alguna pregunta que hacerles ustedes, Ingriliana, a estos tres chamacos acerca de Justin Bieber? Porque es el tema de hoy. Pues yo lo que quiero preguntar es, Michelle, ¿en qué te vas a decir que está bien bueno? Nos has visto su abdomen. Es verdad y cambio mi punto de vista, ¿sí es cierto? Sí está bien bueno. Oye, es que como ustedes dijeron, andaba en un antro, sin camisa el vato de sobre, síganme los buenos y con unas prostitutas ahí en cuerdas a la vida. A mí lo que sí me da miedo y el comentario muy acertable de ustedes es que las chavitas que siguen a Justin Bieber, que es un mercado muy, pero muy joven, tienden a verlo como un gran ídolo y tienden a hacer las cosas que su ídolo hace. Entonces también, tachita para él, porque si lo hace, no lo hace, no estamos de acuerdo, pero pues ya es muy su decisión. Pero la bronca es que mucha gente puede seguir todo eso y digan, ah, pues si Justin Bieber lo hace, pues yo también. Bueno, ahora vamos a recordar en los sesentas, por ejemplo, en el caso de, por poner un ejemplo, los Beatles, todos los mundos sabíamos en el 67 que estaban fumando marihuana y de ahí sacaron el disco de Sgt. Pepper, de todos esos discos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, él ahorita está sacando 10, va a sacar 10 canciones, son 10 semanas, cada lunes subo una nueva canción y están muy buenas las canciones, muy buenas. No digo que tuvo que ver las drogas para que él las escribiera o hiciera la música, pero sí está repercutiendo en algo bueno como la música. Los Beatles también era una imagen para los chavos, también era una mala imagen en ese momento, porque pues no estaba bien que llevaran ese mensaje, ¿no? Como Lucy in the Sky with Digamos, que es LSD supuestamente, ¿no? Bueno, pero yo creo que, y hace Justin mucha referencia a que él se dedica a la música. Entonces, yo creo que mientras él haga bien su trabajo en la música, tenga buenos conciertos y cante bien, no veo ningún problema que fume marihuana. Digo, no es que sea bueno. En el tiempo de Doors y de Jim Morrison, sí influyó mucho Jim Morrison para que muchos jóvenes cayeran en las drogas. Y es algo muy malo, porque de ahí te ligas a otras drogas. Querían ser como Jim Morrison. Oscar, la semana pasada se circuló en las redes sociales que Justin Bieber tenía una enfermedad y se pasó una foto donde Justin Bieber estaba pelón, que era un fotomontaje realmente. Entonces, muchas chicas de cualquier parte del mundo se empezaron a rapar, porque realmente es un ídolo para ellas, ¿no? Hace lo que él haga, ¿no? Exactamente, entonces drogas, cosas malas, obviamente van a seguir ellos una línea, ¿no? A Burro le gusta Justin Bieber y por eso se rapó, por eso está pelón. Pero nomás se rapó el copete. Se arrepintió. Se arrepintió. Bueno, muy bien, ahora, hoy hablamos de Justin Bieber, pero yo quisiera que regresaran ustedes conmigo la próxima semana y me hablaran de la niña que se encueró ahora. Miley Cyrus. ¿Cómo? Miley Cyrus. Dilo, ¿cómo? Miley Cyrus. Repite, repite. ¿Por qué no puedo hablar inglés yo? Miley Cyrus. Mejor Cyrus. Te la dejo más fácil. Hannah Montana. Hannah Montana, ándale.